Nos metemos ahora en clima, sí señor, en clima no en clima de producción, sino en el clima propiamente dicho. Como cada lunes ya está con nosotros Leonardo de Benictis. Hola Leo, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo andamos? Todo bien, tranquilo. ¿Ustedes, todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte todo bien. Bueno, contame qué va a pasar esta semana. Se hablan de pronósticos de lluvia, algunos se corrieron, otros no se corrieron. ¿Qué va a pasar esta semana? A ver. Bueno, te cuento, muy, muy interesante lo que va a estar pasando esta semana. Vamos a estar teniendo bastante actividad. Una semana que va a estar, te diría, caracterizada por condiciones de tiempo inestable y caracterizada por la presencia de algunas tormentas. Van a ser focos dispersos, focos aislados, pero van a estar presentes esta semana también. Así que estamos hablando de una semana muy, pero muy movida. Movida en el aspecto de pronósticos de lluvia, ¿podemos hablar de lluvias intensas o cómo está pasando de tormentas muy sectorizadas y que nos hacen esa lluvia irregular? Bueno, tal cual, en realidad tenés razón, porque esto de tener los focos dispersos de lluvia va a ser una de las características principales. Pero de todas maneras, al tener tanta inestabilidad esta semana, vamos a estar teniendo algunos focos bastante interesantes. De hecho, hoy mismo, un poquito más al norte, hemos tenido algunos desarrollos, incluso habido sectores con la caída de granizo, en algunos casos en particular, acotados. Pero da muestras de la gran inestabilidad que va a estar presente a lo largo de esta semana. El momento clave de la semana, en realidad, va a estar remitida hacia el fin de semana, entre el sábado y, fundamentalmente, el domingo. Pero de todas maneras, a lo largo de todos estos días, momentos de inestabilidad van a estar presentes y va a ser la típica situación de verano, en donde tenemos el calor, donde tenemos la humedad y se empiezan a generar algunos focos de tormenta, puntuales, aislados, pero dejan un volumen relativamente significativo, lamentablemente acotado, porque es solamente en ese sector en donde cae el agua. Pero bueno, de todas maneras, está presente, está activa la situación para esta semana. El fenómeno al que te referís es lo que se dio en el NEA en el día de hoy, ¿no? Y que realmente hacía mucha falta para lo que tiene que ver la producción de esa zona. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, realmente los acumulados que se dieron en el noreste argentino, en el lapso de las últimas, te diría, 72, 96 horas, para abarcar prácticamente todo el fenómeno... Epa, el fenómeno que detuvo a Leonardo... ...del milímetros, y bueno, eso trajo un respiro impresionante para esa región en particular, desde marzo, que no tenían lluvias importantes. Así que, en general, la parte norte del país, el noreste argentino, ha recibido buenas lluvias. La zona de Córdoba fue mucho más irregular, pero bueno, de todas maneras, también algo presente en estos últimos días. Cuando te referís a tormentas, dentro de esta semana, ¿se prevé algún fenómeno que vaya más allá de la lluvia? Por ejemplo, lo que vos manifestabas, que se dio hoy en el NEA, con el tema del granizo, o las tormentas tienen que ver más con precipitaciones. Bueno, en general, en general van a ser con precipitaciones, lluvias y chaparrones, un poco de actividad eléctrica, pero, al haber tanta inestabilidad, algo tan cargado, pero, sobre todo, hacia el norte, no tanto sobre la zona de Marcos Juárez, pero en la parte más al norte de Córdoba, podemos llegar a tener algún desarrollo de granizo, lo mismo que la parte más hacia el oeste. Es decir, la parte oeste de Córdoba y la parte norte, bueno, puede llegar a tener algún evento un poco más significativo, con la posibilidad de eventos de granizo. Son puntuales, son acotados, eso siempre, pero, bueno, de todas maneras, pueden estar presentes. Entonces, más hacia el sudeste de Córdoba, menor la chance de tener eventos de esa magnitud. Y, por supuesto, que si el fenómeno llega a Río Cuarto, cae piedra. O sea, ahí no hay forma de esa... Parece que Río Cuarto está en un centro absolutamente de caída de granizos permanente. Yo tengo familia en Río Cuarto, inclusive tiene esos fenómenos meteorológicos únicos en la provincia de Córdoba, ¿no? Yo te diría que Río Cuarto la podríamos bautizar como la capital nacional de granizos. Eso ya prácticamente porque evento que tiene, evento que le genera algo de piedra. Así que sí, ya prácticamente la podríamos bautizar como la capital nacional de granizo. Te pregunto en forma general, para tener el panorama de cada semana hacia más adelante, hacia mediado y largo plazo. ¿Se sigue analizando el mismo fenómeno de Niña? ¿Nada ha cambiado en eso? ¿No hay ninguna progresión que haya de que... o que haga de que el fenómeno sea más débil? ¿La Niña llega y va a estar presente? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, como muchos productores ahora que están viendo esta actividad de lluvias que han sido bastante generadas en todo el país, salvo algún sector en particular, se hacen esa pregunta, ¿no? Che, ¿qué pasa con la Niña? Sí, la Niña sigue vigente, lamentablemente, porque, bueno, en general nos genera este detrimento en cuanto a la actividad de lluvias. No quita que podamos tener este tipo de situaciones, las lluvias se pueden llegar a dar de todas maneras, más allá de que estemos atravesando una situación de evento La Niña. No nos va a sobrar nada, tenemos un buen inicio de campaña después de estas lluvias que se entraron a dar, justamente entrado el mes de noviembre, así que hay que aprovechar al máximo esta humedad, porque después las condiciones, sobre todo los meses críticos de diciembre y enero, que ya de por sí, sea año niña, sea año niño, sea el año que sea, diciembre y enero, fundamentalmente enero, son meses duros, son meses complicados, bueno, con La Niña se pueden potenciar este tipo de fenómenos, entonces a eso hay que tenerle bastante cuidado, pero bueno, por lo menos estamos comenzando el mes de noviembre con condiciones, te diría que hasta casi ideales para muchos sectores del país. Leo, bueno, me despido con un tema, no llegó la cuestión de género al clima, ¿no? Digo, el nombre de los huracanes es de mujeres, el fenómeno de la sequía en La Niña, se están salvando, muchachos, en cualquier momento, una manifestación con el tema clima, porque son sexistas, es una cosa, viste que todos los huracanes tienen nombre de mujer. Sí, 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 todavía no nos hemos modernizado en ese aspecto, así que en cualquier momento, no va a faltar mucho para que empecemos a llamarlo Niñe, huracanes con nombre ambivalente, así que no, no, en breve va a pasar. No demos ideas porque algún diputado, algún senador se le va a ocurrir, créeme, Leonardo, en algún momento aparece el fenómeno hacia el clima para buscar la paridad de género. Niñe, un abrazo enorme y cualquier fenómeno raro nos estamos comunicando. Dale. Dale, cómo no. Un abrazo grande, Marcelo. Chao, hasta luego. Ahí está, Leonardo Benetti, el hombre de clima, de agro y algo más. Alguno también ya se va a manifestar o dar una opinión sobre este juego de broma que tratamos de relajar y de tener en cuenta también en agro y algo más.